... Puede ser tu casa actual, ahora mismo. O puede ser cualquier otra casa figurada. Pero estamos en casa. Observamos qué luz hay. Podemos mirar por la ventana. Nos acercamos a la puerta y la abrimos. Observa, observa qué furia. Y damos un primer paso. Tal vez bajamos unos escalones. Y salimos de la casa a dar un paseo. A disfrutar de lo que te encuentres. Observa. Estate pendiente de ti. Todo lo que te rodea. A ver cómo lo vives. Gracias. Gracias.